Así reaccionó un policía de Estados Unidos cuando un colega lo detuvo por ir a exceso de velocidad. Alexander Shaoni, un policía de Orlando, quedó estupefacto cuando un oficial del condado de Seminol lo paró. El oficial Shaoni le dio la espalda a su colega y se marchó en su vehículo. Días después, Shaoni se entregó a las autoridades luego de ser acusado de varios delitos. Tras pagar una fianza de 9 mil dólares, podrá seguir su proceso en libertad. Gracias.